Bienvenidos nuevamente a la cocina de Anur, mi nombre es Amin y es un placer enorme estar con ustedes nuevamente. Hoy les vamos a presentar un plato muy típico de verano de Medio Oriente que se llama ensalada Belén. Para este plato vamos a necesitar un zucchini, un morrón de cada color que si no consiguen el amarillo, con estos dos estamos bien. Una berenjena, dos cebollas, pasas rubias, almendras, sal, aceite de oliva y vinagre. Con solamente eso vamos a hacer el plato. Vamos a cortar los vegetales en forma de cuadrados, muy sencillos. Permiso, voy a borrar esto por acá, me lo dejo más sencillo para volcar. Es importante que al morrón le saquen esa parte blanca que tiene lejos amargos. Si quieren pueden usar esto para un caldo o simplemente tirarlo. Bueno, para cortar en cuadrados el zucchini es importante usar la parte externa del zucchini. Lo cual no nos va a dejar mucha agua en los fuegos porque esta parte centro tiene muchísima agua y le va a sacar esa textura de salteado que tiene la ensalada. Lo mismo para la berenjena, tratemos de usar la parte bien externa. Hagámosle una base en la tabla. Después la parte del centro para algo la vamos a usar. Vamos a servirla para algún escabeche o simplemente hornearla. Bueno, por último la cebolla. También le buscamos unos cuadrados. Pueden ser así. En tres partes la cebolla sin que vuele. Algo así. ¿Ve? Bueno, vamos a retirar esto. Es importante que a la cebolla la desarmemos un poquito, ¿sí? Para que se pueda cocinar bien cada hoja de cebolla. Bueno, una vez que tenemos todo el relleno, ¿ven qué colorido quedó? Lo mezclamos bien y vamos a pasar al fuego, ¿sí? Directamente con el aceite de oliva va a quedar un buen preparado. Es importante en estas preparaciones que el fuego esté bien fuerte porque es lo que le va a dar el color y el gusto a la verdura. Para la ensalada de Belén vamos a necesitar un zucchini, una berenjena, un morrón de cada color, una cebolla, 100 gramos de pasas rubias, 100 gramos de nueces, aceite a gusto. Y sal a gusto. Bueno, una vez que los vegetales empiecen a tomar un brillo, el aroma también se lo va a decir, que ya está cocinado, vamos a empezar a emplatar, que ya lo tengo listo. Es importante que después, a medida que vaya aumentando la cocción, que le bajen el fuego, así no se les quema, así no se les pasa de cocción que una vez quemado ya no lo pueden recuperar. Servimos los vegetales en el plato. Con las almendras también tostadas, le agregamos las pasas rubias. Un poquito está bien. Un poquito de vinagre, pueden usar vinagre de manzana si les gusta. El aceite de oliva que no puede faltar en la cocción. Bueno, plato terminado. Le ponemos unas andinitas crudas arriba. Espero que lo puedan hacer en casa, es muy fácil de hacer y sirve para acompañar algunas carnes rojas también. Nos vemos en la próxima edición de la cocina de Anur. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.